Vuelve y juega Cuando me mira Pero hoy tengo el corazón En un problema Por una mujer casada Que es muy bella Y no sé lo que me da Cuando me mira Por respeto yo nunca le he dicho nada Me conformo con mirarla y suspirar Aunque hay cosas que uno no Debe callarlas Porque nacen de lo profundo del alma Y que tienen un valor sentimental Aunque hay cosas que uno no Debe callarlas Porque nacen de lo profundo del alma Y que tienen un valor sentimental Comprometedora situación La que ahora me toca vivir solo Yo quisiera darle el corazón Y gritarle al mundo que le adoro Que no me niegue su protección Le pido a mi padre San Antonio Que no me niegue su protección Le pido a mi padre San Antonio Lo mismo en Turbo El sargento Javier Patiño Y Gabriel Quejada El Moro Pero si ella es comprensiva habrá notado Que mis ojos se embelezan al mirarla Su sonrisa tan bonita Su sonrisa tan bonita flor de labio Y cuando logro estrechar sus suaves manos Desearía mejor morirme y no soltarla Es por eso que le pido al mismo cielo Que le haga comprender mi realidad Porque aunque profundamente estoy sufriendo No soy capaz de decirle que la quiero Y esto duplica mi pena más y más Porque aunque profundamente estoy sufriendo No soy capaz de decirle que la quiero Y esto duplica mi pena más y más Pero yo no sé que me acontece Algo que no alcanzo a describir Cuando estoy con ella frente a frente Siento que no puedo resistir Óigame señora, ve que tiene Que tanto domingo ejerce en mí Óigame señora, ve que tiene Que tanto domingo ejerce en mí Para mi primo hermano querido Rodriguito Llano, que está llorando Papá Pa Pa Y Y ¡Gracias!